Muy buenos días, su merced debe ser el nuevo sacerdote. Muy buenos días. No, no soy el nuevo sacerdote del Tiyuco. ¡Qué lástima! Nuestro sacerdote murió viejito, tan viejito que debía tener más de 100 años y aún no ha llegado nadie para sustituirlo. Perdóneme, en realidad no soy yo. Tan solo me gustaría una información. Necesito saber dónde es la casa de la señora Chica da Silva. ¿Chica da Silva? ¿Quiere hablar con ella? Yo soy su hijo. Su hijo. Pero... Pero... Entonces su merced es Bartolomeo. Ay, Virgen Santa, yo lo vine a ser. Soy su padrino, créame. Entonces su merced ha de ser el señor José María, el conde de la barca. ¡Elvira! ¡Elvira! ¡Paulo! ¡Vengan a ver! ¡Hijos! ¡Vengan a ver! ¡Vengan! ¡Vengan hijos! ¡Vengan! Elvira, él es el hijo de Chica. Me ha ahijado. Mi padre habla mucho de ese tiempo. ¿Ah, sí? He cometido la falta de delicadeza de no presentarnos. Ella es Elvira, mi esposa, la condesa de la barca. Heredamos el título hace algunos años, pero no quisimos ir a vivir en Portugal. Aunque tenga mi anillo de sello. Véalo. Él es... Él es Paulo, un... Un... Amigo de la familia. Y ellos... Ellos son mis hijos. Aquel es el mayor. Es el futuro conde. Salió a la familia de mi padre, un poquito quemado por el sol. Es un placer. Yo le enseñaré dónde es la casa de Chica. Su merced llegó en el mejor día. ¿El mejor día? ¿Acaso no lo sabe? No estropearé la sorpresa. Chica se lo dirá. Chica, Chica, la reina del Tiyuco. En estos últimos años ha vivido un poco retirada. Ya no sale mucho de su casa. Pero vaya, tome aquella calle y tome el camino. No hay pérdida. Ay, qué contenta se va a poner. Chica, Chica, la reina del Tiyuco. Yo vine a hablar con Doña Chica de Silva. Ella no ha de querer hablar con Bésarcé. Estoy seguro de que ella me recibirá. Dígale que soy Bartolomeu. No hay pérdida. No hay pérdida. No hay pérdida. No hay pérdida. Madre. ¡Bartolomeo, hijo mío! ¡Es su merced! ¡Tanto tiempo! ¡Tantos años lejos de mí! Yo fui a estudiar en Portugal, madre. Lo sé, pero ahora su merced es un sacerdote. Me llevo tan bien con los sacerdotes y ahora mi hijo es un... ¿Vuestra merced ya lo sabía, madre? Yo le pedí a su merced que viniera. Y su merced vino. Tardó toda una vida, pero llegó. ¡Ay, Bartolomeo, mi Bartolomeo! Le pedí a su merced que viniera para que oficiara el matrimonio de su hermana. Y su merced llegó el día exacto. Ella se casa hoy. Esperábamos a un sacerdote que está cerca de aquí. Pero ahora su merced llegó. ¿Hoy? Hoy mismo. ¡Qué bueno, madre! Porque yo mismo podré casarla. Va a ser el día más hermoso de mi vida. Ver a mis hijos juntos por primera vez. Me hablaron tanto de vuestra merced, madre. Yo también deseaba tanto poder conocer a vuestra merced. Es bonita. Con razón tiene tanta fama. Yo bonita. ¿Qué importa? Me dijeron que era el diamante más bonito del Tiyuco. Un diamante negro. Yo tuve mi época. Venga. Vea, Bartolomeo. Vea. He tenido de todo en esta vida. Joyas, diamantes. Yo tuve pelucas, vestidos. Pero la joya más valiosa que he tenido fue el amor de su padre. Vuestra merced siempre lo amó mucho, ¿verdad? Lo amé. Lo amo. Y lo amaré. Con todas las fuerzas de mi corazón. Yo siempre amaré a mi comendador. Puede pasar el tiempo. Puede ser que un día todos volvamos a ser polvo. Pero ese amor permanecerá en el corazón de quien continúa vivo. Porque un amor como el que él siente por mí y yo por él. Es algo raro. Es como un diamante. Parece que fuera hecho por Dios. Y todo el mundo quisiera conocer un amor como ese. El diamante es la piedra más hermosa hecha por el amor de Dios. Pero hay pocos diamantes hermosos. Mi amor fue como un diamante que brillaba en este mundo como la luz del día. Y su merced y su hermana son frutos de ese diamante. Un amor tan grande. Un amor tan grande que dura toda una vida. ¡Adiós! ¡Chica! ¡Ah, Bartolomeo! Uno de los momentos más felices de mi vida fue cuando conocí al padre de su merced. Después fue cuando su merced nació. Cuando nació su hermana, no, porque yo estaba presa. Pero ahora, su hermana Johanna se ha de casar con el sobrino del gobernador de las Gerais. Y los nobles que me despreciaron ahora serán parte de mi familia. Su hermana de tener el respeto que nos merecemos. En mi vida, es la tercera vez que siento una felicidad tan grande. Vamos a entrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!